Ahora sí, por favor, un fortísimo aplauso para Lamberto Obama. Demons, una obra maestra. Bueno, pues si tuviera que definir Demons en una palabra para cualquier amante del fantástico, para mí sería imprescindible. Divertidísima y el mayor por ser culpable que puedas ver en este nocturno. Y una curiosidad que tengo yo, porque la verdad es que otra cosa no, pero de sangre te pones hasta arriba. ¿Con qué estaba hecha la sangre? ¿Estaba rica? Sí, sí. Creo que tuve un pico de azúcar en determinados días. Creo que conserva la estética de la película del 74, pero se adecua a nuestros nuevos tiempos con más sangre, más sexo y más personajes. Cuando dicen más sexo también dicen más tetas. Sí. ¡Coño, Jason, ¿qué tal te va?